Hola a todos y bienvenidos una semana más a PlayFaster de Esports Vodafone, el programa donde entrevistamos a las personalidades más reconocidas del mundo del gaming y además les ponemos a prueba. Yo soy Maya Pixelskaya y junto a mí está, como no, el grandísimo Revenant. Muy buenas. Revenant Silverhand. Sí, Revenant Silverhand, la verdad que sí, yo vengo con él. ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy tenemos un programa, otra vez, de Mobile Esports. Es verdad, es verdad. Y es el primer programa que vamos a hacer de Wild Rift. Es verdad, de Wild Rift. Que ha salido y todo el mundo estaba ahí, que es el Wild Rift, que es el LOL, que es el móvil, pero no hemos hablado de él casi nada. No hemos hablado todavía, no hemos hablado. Así que vamos a ello. Como aquí somos muy fans de los juegos de móvil, nos gusta un montón y como además es un territorio donde el 5G va a ser crucial para su desarrollo y en el que Vodafone ha puesto el primero, siendo la primera compañía en ofrecer 5G en España, nos han traído esta maravilla. Una vez más, este lujo de móvil, te lo dejo, te lo dejo que lo cojas, el Nubia Red Magic 5G Lite, que es una pasada y os voy a leer dos las cosas que tiene porque no quiero dejarme ni una. Este dispositivo tiene, a ver, pantalla de 120 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 765G, refrigeración líquida AIS 2.5 y, por supuesto, 5G de Vodafone. Vaya, lo fácil. A toda mecha. A toda mecha, a toda pastilla. Maravilla, maravilla. Bueno, voy a cuidarlo bien porque tengo que echar mano de él porque ahí nos vamos a enfrentar con él a nuestro invitado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Manute! ¡Manute! Nuestro invitado de hoy es todo un experto en Riot Games. Empezó a crear contenido para YouTube jugando a League of Legends de una forma más didáctica y distinta a los demás. Eso fue lo que le hizo despuntar y en tan solo 7 meses su canal ya se había convertido en su mayor fuente de ingresos. Ahora, además de hacer directos y vídeos sobre League of Legends, Teamfight Tactics y Wild Rift, también es uno de los embajadores de Vodafone Giants, club con el que lleva trabajando más de un año. Hoy Manute nos contará algunos de sus secretos para triunfar como creador de contenido, nos dará una masterclass de Wild Rift y se enfrentará a sus seguidores en nuestro challenge. Empieza Play Faster. ¡Bienvenido a Play Faster, Manute! ¿Qué tal? Un placer estar aquí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Manute, la primera pregunta obligada siempre es ¿de dónde vienes, Enic? Pero es que en tu caso ya la gente te llama Manute, yo creo que en todas partes. ¿En tu DNI pone Manute, Manute? Pues no, pero casi. La verdad es que la gente se piensa que lo de Manute viene de cuando empecé a crear contenido, pero que viene de mucho antes, de cuando yo era un chaval muy, muy pequeño. Yo creo que tendría cinco o seis años. En el equipo de baloncesto yo era el más alto, era el típico chavalín del equipo del colegio y yo era el más alto. Y en ese momento el jugador que destacaba en la NBA por su altura se llamaba Manute Ball. Y mi padre me llamaba así, yo me llamo Manuel, Manu, Manute. ¿Es por eso? Mira. Sí, sí, es por eso. Lo sabía. O sea, tú eras el niño alto que además era bueno en baloncesto, porque yo era la niña alta, la que ponían junto a la canasta y no hacía nada. Eso ya no, eso ya y más como tú. No hacía mucho, la verdad. Era muy alto, pero no. Nunca estaba aquí por eso, la verdad. Bueno, está claro que ya de Nick no se va a cambiar. No. Lo tiene muchos años. Pero, ¿y ese setup que tienes por ahí detrás? ¿Nos lo vas a enseñar o qué? Ahora tengo un nuevo estudio y estoy en fase de... Sí, sí, por eso te digo que lo vas a cambiar, ¿no? Pero con ese ya has años ya. La despedida de este, enséñanoslo. La despedida, venga. Pues esto sería como la zona que tengo para los sponsors. Ajá. Donde tengo, pues, básicamente todos mis sponsors, alguna que otra figurita. Es que envidia que te patrocine Chupa Chuf. Tengo ahora mismo este monitor que estoy probando y... Bueno, pues todo un poco de desastre, como veréis. Está todo lleno de cajas que me estoy cambiando de un lado para otro. Tu teclado me flipa. ¡Oh! El teclado es muy bonito, sí, la verdad. ¡Es flipante! Y luego, pues, el PC. Es que guapa la gráfica. Y bueno, pues esto sería un poco lo básico, ¿no? Lo que se puede enseñar, porque la verdad es que el resto está un poco desastroso. Oye, me da un poco de rabia cuando veo esos PCs, como el que tiene Manute, o el que tiene Álvaro, o el que tiene mucha gente, para jugar al LOL, macho. Es verdad. Y al TFT. Con la 3.090 para jugar al LOL. Es que me ha dado unas ganas de daros de hostias. Perdón, no puedo decir esto. Pero es que es verdad, ¿eh? Al LOL y al TFT. Y al TFT, macho. ¿Está tú en Cyberpunk? Cago en la leche. Debería expandirme un poco, pero joder. La verdad es que tengo poquísimo tiempo. Antes, como que era muy hobby el tema de jugar a videojuegos. Y sí que exploraba cosas así, títulos con más gráficos y tal. Pero ahora como que le meto demasiada caña al TFT al LOL, porque mi comunidad lo demanda más así. Y bueno, pues me queda poco tiempo, la verdad, para probar títulos que me apetecen y que demandan un poco más, ¿no? Pues tienes que meterte ahí. En el mundo de los juegos indies. Bueno, a ver. Momento ya de meternos en las preguntas que no te van a obligar a levantarte de la silla y a liarla. Es más sencillo todo. Es estupendo. Vamos a conocer un poquito mejor tu historia con YouTube y con los eSports, porque no tiene nada que ver con la de ningún otro invitado que hayamos tenido aquí previamente. Porque antes de subir vídeos a YouTube, tú tenías tu propia empresa de publicidad, creo. Así es. Yo estudié publicidad y, bueno, básicamente cuando acabé eso, pues monté mi propia empresa a nivel local, pues haciendo diseño publicitario para negocios de barrio. Trabajaba en Madrid. Y no me iba a nada mal, no me iba a nada mal. Lo que pasa es que es de esto que tú vas trabajando y vas viviendo, vas avanzando, pero realmente sientes como que no estás en tu sitio, ¿no? Como que no es donde tienes que acabar, no es lo que te apasiona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, bueno, pues en diciembre de 2017 fue que empecé a subir vídeos a YouTube simplemente con el afán de enseñar a amigos míos a jugar a League of Legends y a aprender a subir a Diamante, que es en donde yo juego más o menos. Y, bueno, pues básicamente el primer día me di cuenta que me veían 10 personas más, después 40 más, después 150 más. Y al final se convirtió en una afición que al cabo de los meses, pues se podía, se planteaba como un posible estilo de vida, ¿no? Y al final pues decidí darle una oportunidad y aquí estoy, jugando a Mordekaiser. Sí, señor. ¿No te dio miedo en ningún momento? En plan, dejar todo eso que habías montado para dedicarte a algo, pues que en ese momento estaba bien, porque ya 2017 ya se podía vivir de ello. Pero quiero decir, has montado toda esa empresa de publicidad y de repente te pones a subir vídeos. ¿No te dijeron tu amigo, estás loco? A ver, mis amigos, mi familia, tú imagínate. O sea, con 30 años ir a tu madre y decirle, pues no, mira, voy a cerrar la empresa y voy a ponerme a subir vídeos de un videojuego. Pues al final le dije, pero ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? A mí personalmente no me dio miedo porque creo que tengo bastante capacidad de adaptación y si un proyecto me sale mal, que pasará en la vida y me ha pasado ya, pues sé adaptarme y se buscaron las cosquillas y no tengo ningún problema en ese sentido. Pero desde luego fue una jugada que fue completamente impredecible. Pero ya digo, tampoco es que me fuera espectacularmente bien en el otro rollo, con lo cual tampoco me costó dar el paso, ¿no? ¿Y alguna vez echas un poco de menos ese sector? Sí, de hecho algún trabajo de gratis se ha acabado haciendo porque me apetece, ¿no? Porque me acaba gustando al final. Pero bueno, en general estoy mucho mejor. O sea, el sector de la publicidad es un sector que está bastante saturado, cualquiera que trabaje en él lo sabe. Y sin embargo, el sector del gaming, de los esports, de los videojuegos en general es algo que va a la alza y es bastante nuevo, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues creo que hay muchas más posibilidades de desarrollarse aquí en general y estoy mucho más cómodo. Bueno, ¿fuera de YouTube has sido jugón o solo has jugado al LOL antes de empezar? No, no, no. Desde que tengo conciencia un poco de mi madre le regaló a mi padre la NES y a partir de ahí empecé a viciar a títulos tipo Super Mario Bros., Kung Fu, Castlevania, todo esto, ¿no? Luego con los amigos en el colegio, después de clases de judo, recuerdo grandes viciadas al Nintendo 64, Perfect Dark, shooters tipo GoldenEye también y demás juegos. Ya ves, el GoldenEye en pantalla partida a cuatro en la misma tele de tubo todos. GoldenEye que lo están, le van a hacer de nuevo. Sí, es verdad. O sea, el GoldenEye no, perdón, el Perfect Dark. El Perfect Dark, el Perfect Dark. El Perfect Dark, que lo van a... Y bueno, pues sí, he sido jugón en general, he jugado muchísimo World of Warcraft también, para más o menos hasta Wrath of the Lich King, jugué bastante, era bastante friki de PvE, sobre todo. Pero bueno, antes del LOL había varias cosas y durante el LOL, estos 10 años de League of Legends, también ha habido momentos de parar, desconectar, jugar otra cosa, tipo los títulos de Diablo, por ejemplo, que me han gustado bastante, he echado bastantes horas y ese rollo, ¿no? Vale, o sea, de vez en cuando todavía sacas un ratillo ahí para... Sí, sí, tengo esperanza, me puedo salvar todavía, para salir del LOL. Bueno, Manute, prácticamente todo el que te conozca conoce la expresión gestión de escudo. Sí. Yo quiero saber el origen de ese meme. Lo único que quiero explicar es la gestión de escudo y tampoco quiero hacer un vídeo de 40 minutos para explicar la gestión de escudo. Vale, bueno, pues ese meme se creó cuando yo intenté explicar a la gente cómo funcionaba la mecánica de la pasiva del antiguo Mordekaiser. Básicamente es una pasiva que cuando tú aplicabas daño generabas un escudo, ¿vale? Entonces la manera de hacer el tradeo, el PvP contra otro jugador era básicamente aplicar el daño antes de recibirlo. Tú conocías lo que iba a hacer el rival porque tenías que conocer al otro campeón y saber cuándo ibas a recibir el daño. Tú justo antes de eso aplicabas tu daño, con lo cual hacías escudo, tú a él le quitabas vida, él a ti te quitaba escudo. Y eso lo llamamos gestión de escudo, que parece muy complicado, pero no lo es tanto. Y se hizo meme, la verdad, se hizo meme y desde entonces pues nos reímos todos juntos con eso. La buena gestión de escudo. Oye, y en tu entorno personal, más allá de las redes sociales y cómo te muestras y tal, hay una persona, hay otro manute que la gente no conoce, un manute ahí oscuro que le gusta, yo no sé, pegar a la gente por la calle. Escucha BTS y pega a la gente. Escucha grupos de capos coreanos. Bueno, no acostumbro a ninguna de esas dos cosas, la verdad, ni a pegar a la gente, ni a escuchar capop, pero sí que hay un manute friki, por ejemplo, de la música, que la gente todavía no conoce mucho. Pues toca la guitarra, el teclado, la armónica diatónica y esas cositas. Hace unos 15 años y tengo mis grupillos de música y demás a nivel local, todo for fun, todo full hobby, cositas así todavía no se conocen de manute y probablemente muchas de ellas no se conozcan nunca. Yo voy a descubrir un apartado de manute que la gente no conoce y es que te flipa el judo y el boxeo. Sí, sobre todo judo, judo es lo que más he practicado, judo pues practiqué desde los 12 años hasta los 24 más o menos y sí, para mí fue un cambio, una manera de mejorar mi personalidad, mi forma de ser, mi autocontrol, mi autoestima. La verdad es que el judo me parece una herramienta brutal en general, las artes marciales, pero a mí el judo pues me ayudó muchísimo a encontrarme a mí mismo y bueno, es verdad que ahora mismo no lo estoy practicando, evidentemente, pero vamos, volveré, volveré, es lo típico que no se deja nunca, ¿no? Y también te gusta mucho la guitarra eléctrica, ¿no? Me han dicho por ahí. Eso es, sí. ¿Tienes una colección de guitarras en casa o algo así? Sí, de hecho, lo podía haber preparado para enseñaroslas, la verdad, pero las tengo que decir si no se enseñas alguna. De hecho, yo traigo hoy la camiseta de un guitarrista, no sé si lo conocen. ¿Johnny Silverhand? Johnny Silverhand. Me suena de algo. ¿Guitarrista y terrorista? Me suena de algo. Es que ahora se lleva eso. Claro. Pues, a ver, estoy pensando, tenemos una guitarra clásica aquí. Una acústica, sí. Es una guitarra clásica, es una Alhambra, la verdad es que es una guitarra muy, muy bonita que tengo y bueno, pues suena brutal, su versión crossover, tiene el mástil un poco más fino. Mira, tócate algo, tócate algo. Tócate algo, Manute. Eso sí que hoy no es el día. Hoy no es el día. Vale, bueno chicos, ya sabemos que Manute en realidad no toca guitarras. Las tiene palidad. Me gusta y ya está. Es como yo en los campamentos de verano, me aprendí a tocar la de Nothing is Mother. La clásica, qué horror. Para que las niñas me mirasen y, ¡ay, mira cómo toca! Y yo, pues luego, tócate otra y yo, no, estoy cansado. Qué horror. Hacía como Manute. No, no. Es curioso porque sí que como que a las chicas les ha gustado, pero sin embargo la pareja que tengo ahora mismo desde hace cinco años y que es la mujer de mi vida, odia todo el tema de la música, ¿sabes eso? Vale la pena esa mujer. Yo creo que sí, pero vamos, que yo a veces pienso. Joder, todo esto que para mí es tan importante y pasa, la verdad es que pasa del tema de la música brutalmente. Es curioso. Vamos a pasar al segundo bloque de la entrevista en el que entramos ya más en la parte competitiva y profesional que llevas ahora mismo. Manute, primero de todo vamos a hablar sobre tu club, sobre Vodafone Giants. Venga. Pedazo de club con el que llevas más de un año colaborando ya. Cuéntanos cómo surgió el empezar a trabajar juntos. Bueno, pues yo quise hacer contenido relacionado con los esports y quise acercarme a este entorno, entonces declaré en Twitter que me apetecía colaborar con un club y tuve varias ofertas, tuve varias propuestas y una de ellas fue la de Giants y la verdad es que no me lo pensé porque en Giants tengo un montón de gente que ya era mi amiga o que ya conocía de alguna manera y me apetecía un montón trabajar en el proyecto de Giants y la verdad es que estoy muy contento, no me puedo quejar. Es que si a José en Twitter le pones una oportunidad de comprar, la va a coger. No puede quedarse quieto, la verdad. No para, tío. Y de hecho fue bastante rápido. Sí, sí. Hoy día ya hay varios equipos, es algo que se está llevando mucho, que están creando sus propias crues de contenido, más allá de solamente competir, tienen como una cru de crear contenido en redes, etc. ¿Tú crees que es algo con lo que todo equipo ya hoy día debe contar? Hombre, yo creo que el apoyo de un creador de contenido, no solo de cara a la activación con marcas, que evidentemente es uno de los fines, sino de cara a trabajar la imagen del club, es bastante, bastante bueno y se está viendo, se está viendo en general. Yo creo que el proyecto más tocho ahora mismo en relación a un club ha sido la propuesta de Ocelote de G2 con Ibai y los chicos y luego a partir de ahí está la crew de Vodafone Giants, que José ha fichado a media España de creadores de contenido. Por otra parte, la propuesta de Madlion incluye a gente desde grandes figuras, como el que está a tu lado, hasta... Un momento, una aclaración aquí. A mí no me ha fichado Madlion, compañero. Yo soy accionista de Madlion. Vale, vale. Hasta eso, hasta creadores más pequeñitos, que estos sí son fichados, como puede ser por ejemplo el caso de Gervassoad o Seven Jungle, creadores que están en desarrollo, en pleno desarrollo y pues los clubes apuestan también por ellos y al final se crea una sinergia entre en general clubes y creadores de contenido que es muy beneficiosa para ambas partes. Así que yo creo que es un modelo de éxito, se está viendo y lo lógico es que los clubes sigan replicando esto, ¿no? Hace nada ha entrado el esqui. La chica esa es una bestia. Bueno, como jugador y creador de contenido has catado todo lo que ha salido de Riot Games, todo. O sea, imagino que seguirás catando todo lo que vaya saliendo. Le has dado al League of Legends, le has dado al TFT, le has dado al Wild Rift. ¿Crees que si hubieses dado el 100% a alguno de ellos podrías haber competido? No, 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 ni de coña. O sea, yo no soy para nada, nunca he sido un jugador competitivo, nunca se me ha dado bien competir. De hecho, todos los acercamientos que he tenido hacia la escena competitiva han sido un auténtico fracaso porque me pongo muy nervioso cuando juego en directo y ese tipo de cosas y ya de por sí no tengo un nivel competitivo, encima lo bajo. Entonces, para nada, bajo ningún concepto. Simplemente me gusta divertirme con los juegos, enseñar a la gente a divertirse con los juegos y tengo perfectamente identificado que ese es mi punto y de ahí para arriba no hay absolutamente nada. Bueno, pero has ganado a gente como Revenge en el TFT. Tampoco difícil, pero quiero decir. Sí, ahí sí que es verdad. Cuando entré en la Liga Rúnica de TFT, tengo que reconocer que me pegué una paliza de unas 800 horas en pocos meses para entrenar y pues estar a la altura de esta gente y no hacer mucho del ridículo. Y bueno, la verdad es que fue bastante bien. O sea, la fase regular que de primero he empatado con Snoody y luego en los play-offs que de tercero, de ocho. En la final de la LCS, aquí en el Palacio Vista Alegre, nos invitaron a jugar Odisea en exclusiva, ¿vale? Y estaba él. Y ya te digo, yo no sabía que era youtuber, pensaba que era el primo de Jota. Es que lo estaba petando y no me estaba dando cuenta. La primera vez que vi el contenido de Manute, me vino a la cabeza Necro. Porque hacía desde Necro, ¿vale? Que no veía a una persona comentar un gameplay de LoL y que te enganchara tanto. Aunque yo no veo gameplays de LoL, pero es que me pongo a ver a Manute, empieza a hablarme y cuando me doy cuenta llevo 30 minutos, ¿sabes? Y eso es una cosa que Manute lo tiene, que Necro lo tiene y pocos más, ¿sabes? Comentando League of Legends. Así que es impresionante las dotes de comunicación que tiene y lo buenas son que es. Yo creo que transmite muy buena onda, ¿no? Es sorprendente que después de tantos años, la poca ayuda, la poca mucha ayuda que yo le he brindado siempre a Manute porque me parece un excelente creador de contenido, aparte de ser un muy buen amigo, siempre me la ha reconocido, me ha dado las gracias a día de hoy. O sea, él tiene un talento enorme y cuesta mucho encontrar ese tipo de personas. Bueno, Manute, vamos a centrarnos ahora en Wild Rift. Fuiste uno de los streamers que más caña le ha dado en nuestro país a este juego. Desde que salió, estuviste ahí el primerito. Pues obviando que todavía falta un Mordecai y ser ahí para que tú saques al verdadero Manute, ¿cómo ves el juego ahora mismo? A ver, yo el juego lo veo muy bien. Creo que es el mejor título de móvil que he visto en mi vida, fuera de bromas. El problema es que el lanzamiento, mi percepción es que ha sido un poco complicado porque no sé si es que se ha diluido el hype en el tiempo, llevamos mucho tiempo hablando de él y no ha habido ese hype inicial. Sí que es verdad que los días posteriores a la salida ha habido 10 millones de descargas en la Play Store, creo que era, o más de 10 millones de descargas, lo cual es una cifra muy buena, pero en cuanto a creación de contenido hay que ser realistas y no está teniendo tanto impacto. O sea, siempre los creadores que nos hemos intentado acercar a Wild Rift han bajado un poquito las cifras y esto puede ser debido a que todavía no ha salido en Latinoamérica y en Norteamérica, que son quizá los dos mercados de habla inglesa e hispana más grandes. Pero bueno, vamos a esperar, desde luego, que es una barbaridad. O puede ser que no sea tan buen juego de móvil como tú te piensas. Uy. Porque yo creo que, es que has dicho que es el mejor, tú no has jugado al Nokia, al de serpiente del Nokia en la puta vida. Ahí te han dado, Manute, ahí te han dado. Pues creo que mi puntuación era de 1.300 en el Snake 2, 1.300, en el Nokia 3210 de mi madre. Le llamo de la serpiente de Nokia, le llamo. El Snake de Nokia, madre mía. Siguiendo con el tema de Mordekaiser, uno de tus mejores momentos en YouTube fue cuando Riot te invitó a sus oficinas para trabajar en el rework del personaje. ¿Cómo te sentiste esos días? Pues imagínate, yo en ese momento literalmente no era nadie. O sea, llevaba un año haciendo contenido y no me conocía nadie, no soy amigo de nadie y de repente te viene la gente de Riot que se ha fijado en tu contenido, que va a ocurrir eso y que te han elegido a ti junto con Boy Boy, que es un creador legendario, jugador competitivo de Norteamérica, de la escena norteamericana y que iba haciendo contenido muchísimos años. Y claro, pues yo me quedé flipando, te puedes imaginar. O sea, hay muchísimos creadores de LoL que llevan mucho más tiempo que yo, pero claro, como que Mordekaiser era icónico mío y justo era ese campeón. Y pues todo encajó, fue quizá un golpe de suerte y yo lo aproveché muy bien con el viaje, en este caso a Los Ángeles y pues conocí a los desarrolladores, hablé con ellos un poquito, estuvimos viendo el campeón. Metieron en una sala, yo llegué el primero y en una sala pues con varios ordenadores y entonces ahí estaban el desarrollador del campeón de Mordekaiser, de que había hecho el rework, el tema del kit de habilidades y todo eso. Entonces, bueno, básicamente pues el desarrollador estaba ahí como en plan friki, deseando que yo le preguntara cosas de lo que estaba viendo. La verdad es que fue una experiencia increíble. Qué pasada, qué guay. Yo voy a decir que Riot, cuando lo desaco... ¿Cómo ha sido para ti competir en el LoL como en Wild Rift? ¿Crees que en algún momento el dispositivo móvil puede superar al PC o crees que eso se va a quedar ahí siempre el PC arriba? Yo creo que siempre vas a tener más posibilidades mecánicas desde un teclado y ratón que desde el móvil. Es la sensación que a mí me da. Entonces, yo creo que el eje competitivo debería ser siempre, debería partir siempre del juego de PC. A lo mejor es un punto de vista boomer y dentro de 5 o 6 años cambia la cosa radicalmente. Pero yo ahora mismo sinceramente lo considero así. Y bueno, ahora que estamos hablando sobre conectividad y smartphones y el tema de si móviles o PC, qué es lo que ganará, ¿cómo crees tú que el 5G hará evolucionar el mobile gaming? ¿Qué puede aportar el 5G? Hombre, yo creo que el 5G en general es bastante importante, es un avance bastante importante. Y bueno, pues creo por supuesto que va a aportar mucho. O sea, todo lo que se ha desarrollado en conectividad va a dar muchísimas más posibilidades a la hora de, pues en este caso de jugar, de crear competiciones y demás, y mucho menos problemas que los que pueda haber antes. Entonces, pues súper positivo, ¿no? La verdad. Tú que le das mucho ahora al Wild Rift, ¿crees que, ya que tengo yo aquí el Red Magic 5G Lite, que es pedazo de bicho, que con este es el que voy a jugar luego contra ti? Sí, yo tengo otro igual. Ah, que tiene uno igual. Ah, sí, joder. Ya no tienes ventaja. Bueno, eso te iba a decir. A eso venía la pregunta. ¿Crees que existe una ventaja teniendo un buen terminal de móvil jugando a estos juegos que están saliendo ahora, como Wild Rift? Yo creo que evidentemente sí. Es como, ¿existe una ventaja teniendo un buen PC? Bueno, en mi caso que juega al TFT, no tanto. Pero quizá para el Wild Rift sí que está bastante bien. Es cierto que Wild Rift, creo que se puede jugar en dispositivos, digamos, con menos calidad que ese bicho que has enseñado. Pero desde luego, tener un buen bicho en general, con 120 Hz como tiene ese pedazo de móvil que has enseñado, pues en este caso, el joystick analógico y todo eso, pues te da una ventaja, desde luego. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema streams, porque tú has pasado por YouTube, has pasado por Twitch, pero ahora mismo haces directos en Facebook Gaming, ¿verdad? Así es. Y hay como una opinión así un poco extendida de que si estás fuera de Twitch se pierde un poco el contacto con la comunidad. ¿Tú cómo ves esto? Es, a ver, es un poco cierto que la comunidad habla hispana. Lo que pasa es que mi punto de partida nunca ha sido Twitch. Esto es así. Pero sí que considero, y además ahora que he hecho amistades con muy buenos streamers de la escena española, que quizá estando en la plataforma morada en Twitch, pues podría acercarme un poco más a la comunidad española. Ahora mismo estoy bien en Facebook, que es la plataforma que he elegido y estoy muy contento ahí. Bueno, Manute, llega la siguiente parte de nuestro programa. Le hemos pedido a tus seguidores que nos manden preguntas muy duras para ti a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba eSportsVodafone. No sé si estás preparado para responderlas. Bueno, estoy un poco nervioso, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya verás, ya verás. Bueno, hay alguna dificililla. Vamos con la primera. La primera te la hace Xavier Gachas. Dice, ¿crees que el competitivo de Wild Rift ha llegado para quedarse? Bueno, yo creo que él no ha llegado todavía, literalmente. Entonces, bueno, de momento tiene que llegar el juego a todas las regiones, lo primero, y luego veremos a ver cómo se desarrolla el competitivo. Pero vamos, es algo que tenemos que valorar a medio plazo y ahora mismo no se puede hacer un juicio. Creo que es algo que va a tener bastante relevancia, pero como he comentado antes con vosotros, pues es complicado. Creo que es complicado que supere al competitivo de PC. Vale, vamos con la segunda, que es de Sara de la Torre. Dice, si tuvieras que incluir un nuevo campeón en Wild Rift que no sea Mordekaiser, ¿cuál sería? Bueno, ¿un nuevo campeón? La verdad es que esta es una muy buena pregunta, porque ahora mismo ya todas las cosas que me gusta de momento están desarrolladas. Por ejemplo, la idea que me quedaba era el tema de coger las almas y jugar con ellas, que es lo que le quitaron al antiguo Mordekaiser y ahora Viego ya lo hace y de una manera más activa, pues puede usar sus propias habilidades. Entonces, no sé, si tuviera que incluir un campeón, la verdad es que no sabría decirte. Creo que ahora tengo muchas ganas de disfrutar con Viego, de hecho ya lo estoy haciendo, y bueno, a ver con qué nos sigue sorprendiendo Riot. Vamos a ver. A ver qué campeón más roto vuelven a sacar. Porque Samira, Viego, y luego hay personajes como Sivir. ¿Qué hace Sivir? ¿Qué hace? Sivir no hace nada. Ah, que no hace nada. Es como el bebé del perro, muerde. ¿Cómo se llama? Sivir. Vamos con la tercera pregunta. Te la hace Handri Alexander. ¿Qué cualidades personales crees que son necesarias para comenzar a adentrarse en competitivo? ¿En competitivo? Bueno, pues yo creo que lo más importante para ser un jugador competitivo es la actitud mental, lo que llaman el mental. Básicamente es lo más complicado de llevar a cabo. Por supuesto, la perseverancia a las horas, y luego, por supuesto, tienes que tener también una habilidad innata, por decirlo de alguna manera. Tienes que tener predisposición, ¿no? Para aceptar todo lo que te propone, en este caso, un videojuego competitivo. Y bueno, destacaría el tema de la actitud mental, porque estoy harto de ver jugadores excelentes que están estancados en divisiones bajas o no sirven para el competitivo, porque no son capaces, pues eso, de mantener un buen estado mental. Vamos con la última pregunta. Te la hace Alex Gómez. ¿Cuántas horas al día dedicas a vídeos y streams? Uf, pues estoy todo el día más de lo que debería, y ahora me estoy obligando cada vez a menos, ¿eh? Sí. Porque los dos primeros años, igual me tiraba 16, 17 horas al día. Madre mía. Revejándome, sí, sí, sí. Fue para mí un boom, y lo quise dar con todo, y dediqué literalmente mi vida. Pero ahora me he obligado a bajar un poco por cuestiones de salud, y pasar más tiempo con mi pareja y demás, así que... Un poco, ahora dije. Ahora, no, hay días que se me va de las manos. Hay días de stream, y grabé un video off stream, o sea que bueno, pues es lo que hay. Pero aún así, por ejemplo, ya los domingos por la tarde, ya los reservo para apagar el móvil y desconectar, o cositas así. Parecen tonterías, ¿vale? Porque todo el mundo dice, yo también tengo el fin de libre. No, no, a mí me cuesta, a mí me cuestan esas cosas. Soy muy obsesivo con mi trabajo. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas de Twitter. Las has respondido con honores. Vamos, serán durísimas, ¿eh? Una cosa... Sí, me habías asustado, pero bueno, al final... ¿Para qué fueras nervioso? Yo esperaba la típica de Antonio... Antonio... De Antonio. De Antonio. ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Igual va a ser el calvo. No sé. Igual se la hacen ahora sus competidores en el Challenge, porque ahora es lo que llega. Es verdad. El Challenge. La mejor parte del programa. Vamos con el Challenge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!